Gracias, el gobierno federal, sepan ustedes, amigas y amigos, está trabajando y continúa trabajando intensamente para ofrecerles mayores oportunidades de desarrollo y crear las condiciones que permitan aprovechar todo el potencial de este gran estado. Por eso me da mucho gusto regresar aquí, particularmente para inaugurar obras de infraestructura que traen progreso, que traen bienestar a las familias tamaulipecas, como libramiento de Altamira, que también vamos a visitar en unas horas, y este cuenta internacional que viene a darle un nuevo empuje económico a esta pujante región. Yo quiero enfatizar el compromiso mutuo y la cooperación que hemos tenido tanto los gobiernos de Estados Unidos como de México para tener juntos una frontera más eficiente y más esta relación, amigas y amigos, la relación entre México y Estados Unidos es una relación profunda, es una relación vital por nuestro comercio, por nuestro intercambio comercial, por nuestra migración, por la importancia de construir precisamente una vecindad a base de respeto recíproco y de cooperación conjunta. Tenemos fuertes lazos culturales, comerciales, que están especialmente vivos aquí en la zona fronteriza, a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera que compartimos. Por eso quiero agradecer muchísimo la presencia de muchas personalidades americanas que están aquí presentes, muchos ciudadanos de Donna, del Estado de Texas. Bienvenidos a México. Welcome to Mexico. Esta es su casa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A pesar de que compartimos todo eso, amigas y amigos, es verdaderamente increíble, como ya se ha dicho aquí, que durante más de 10 años no se había hecho un nuevo cruce fronterizo entre Estados Unidos y México. Y este retraso afectaba especialmente a Tamaulipas, donde se realiza el 40% de las operaciones con vehículos de carga de toda la frontera norte y donde el movimiento de personas entre ciudades como Reynosa y McAllen es una constante.